Como me miras y... Ya han dicho que soy un loco y mucho más Pero sé que cuando me miras y me tienes de frente Algo por mi sientes y no lo puedes ocultar Llevo tiempo deseando que estemos hablando Que mereces una oportunidad No importa que estén hablando Si tú sientes algo Es el momento y no hay más que hablar Yo te quiero a ti Tú me quieres a mí Aprovecha el momento que tienes aquí Te cuido hasta morir No te dejaré ahí Loco me volvería Si me dices que sí Si me dices que sí Si me dices que sí Pero con solo una mirada No te dejes llevar con las apariencias y las prendas mías Eso me lo compré con mis cheques de regalías Yo trabajo y aunque te digan que no doy un cajo Todo lo que tengo es porque me pago Yo no estoy para relajo Y soy un hombre de una sola hembra El maíz no da bruto si no se siembra Yo que tanto lo esperaba Salí a buscarte y no te encontraba Hice mil intentos y fracasaba Con mujeres de París en París Hay de dos colores Diferentes ¿Qué pasa? Caminito al costado del mundo Por ahí he de andar Buscándome un rumbo Ser socio de esta sociedad Me puede matar Soy el que nunca premio Desde que nació ¿Cómo debe vivir? El humano Sigue tardeado al sistema Ya estaba entusado Así funcionando Siempre hay que hacer reunión Será mi opinión La que la familia Me sabe arrumar No puedo acordar Está siempre mal La vida que amo Caminito al costado del mundo Por ahí he de andar Buscándome un rumbo Ser socio de esta sociedad Me puede matar